Lo que ha planteado Marina hoy aquí es este reto que hacemos no solamente a los gobiernos, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a los empresarios de nuestra ciudad, a los ciudadanos, a la ciudadana, a los niños, a las niñas y en general a todos junto con el gobierno para emprender una labor histórica quizá de revegetar la Ciudad de México. El reto es 10 millones de plantas, árboles, entre junio de 2019 a noviembre del 2020. Si participa solo el gobierno no vamos a poder lograr este reto. Si participa solamente la academia no vamos a poder lograr este reto. Si participa la ciudadanía aislada no vamos a poder lograr este reto. El reto es para todos y para todas, evidentemente encabezado desde la Secretaría del Medio Ambiente, del gobierno de la ciudad, pero queremos invitar a que todo mundo se sume.